Desde hace algunos días habitantes del sector José Antonio Galán de San Gil vienen realizando una obra social con un hombre vecino de este mismo barrio el cual presenta problemas de salud y vive en una casa que poco a poco se viene cayendo Estamos haciendo una obra, una campaña El gestor de la campaña la estoy haciendo yo con la comunidad con la vicepresidenta de la junta de la parte de abajo y la junta de arriba ¿Cuál es la idea? Que la gente regale un ladrillo, varillas y arena para poderle hacerle una pieza y un baño para Israel Cuadros Ya que ese ciudadano es de José Antonio Galán y nacido aquí en San Gil La verdad nosotros le hicimos hace, en el 2012 cuando empecé a incorporarme como presidente de junta y le hicimos con la policía nacional una casa de tabla pero en el momento ya eso se está cayendo Agradecimiento a la policía de verdad por esa colaboración que hizo y que día fuimos a hacer una visita y de verdad da lástima da lástima como está ese señor Las personas o empresas interesadas en ayudar con esta obra social pueden comunicarse en el número celular 313-490-9776 De verdad que la colaboración a las empresas que nos colabore con cemento, arena, varillas, lo que más se necesita, teja El baño ya se consiguió ayer gracias a la comunidad gracias a la comunidad del barrio José Antonio Galán que ya se han conseguido 100 ladrillos del mismo barrio Bueno, Israel es un muchacho nacido en San Gil aquí en el barrio José Antonio Galán la mamá se llama la señora Gloria, muy reconocida en el barrio Ellos fueron, la mamá fue una de las fundadoras del barrio José Antonio Galán cuando mi taita empezó a arreglar, a hacer el barrio José Antonio Galán Entonces desde ahí se conoce a Israel el problema que tiene no es problema de loco como más de uno lo dice no señor, él tiene un problema psicológicamente pero él no agrede a nadie